Ya se han realizado más de 12 talleres participativos en todos los territorios, más de 600 personas. Estamos implementando la encuesta online, lo hemos reunido con distintos grupos de interés. Los equipos de trabajo están en pleno trabajo, haciendo los diagnósticos, estableciendo cuáles son los temas más importantes que van a aparecer en esta estrategia. Yo creo que ha sido interesante escuchar a los consejeros, me parece que ha habido un interés importante porque muchas opiniones, muchas preguntas, eso nos dice a nosotros, nos da un indicador claro de la importancia que tiene esto y creo que nos vamos bien contentos en realidad porque hemos recibido sugerencias y además un respaldo que es importante para lo que la universidad quiere aportar en esto. Quedan todavía los talleres temáticos que van a ser la primera quincena de enero, son cinco talleres temáticos con grupos más precisos de interés como el mundo empresarial, el mundo del trabajo, los emprendedores y otros que van a tener que ser sugeridos por el propio panel de expertos. En realidad nosotros estamos ahora terminando los talleres indígenas y la modalidad es básicamente centrarse ahora a conversar sobre algunos temas que tenemos que identificar, porque la idea de que sean temáticos ya no es hablar de todo en general sino que de algo más específico. Esos temas en realidad todavía no están definidos y una vez que se definan se va a identificar qué tipo de actores van a estar vinculados para que puedan aportar específicamente en esos ámbitos.